Buenos días, a nombre de Conarte, la Universidad Autónoma de Nuevo León, la Universidad de Monterrey, la Universidad Regiomontana y el Tecnológico de Monterrey, les damos la más cordial bienvenida a este diálogo universitario en compañía de la doctora Margot Glantz. Margot Glantz es maestra en Letras Inglesas por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México y doctora en Letras Hispánicas por la Soborna en París. Es profesora desde 1959 en la Facultad de Filosofía y Letras y ha impartido cursos en Yale, Princeton, Harvard, Stanford, entre otras. Ha desempeñado una destacada labor de divulgación y coordinación de varios proyectos literarios, entre ellos la fundación de la revista Punto de Partida en 1966, revista de la cual fue directora hasta 1970. Fue directora general de Publicaciones y Bibliotecas de la SEP en 1982 y directora de Literatura en el INBA en 1983 hasta 1986. Agregada cultural con cargo de ministro en la Embajada de México en Londres de 1986 a 1988. Dirige desde 2005 la página de autor Sor Juana Inés de la Cruz, de la página virtual Miguel de Cervantes Saavedra, donde tiene también su propia página desde 2006. Entre sus obras destacan las genealogías, 1981, síndrome de naufragios, 1984, de la amorosa inclinación a enredarse en cabellos, 1984, apariciones, 1996, el rastro, 2002, las genealogías, 2006, saña, 2007, obras reunidas, 1, la literatura colonial, 2006, obras reunidas, 2, narrativa, 2008, México, el derrumbe, 2010, saña, corregida y aumentada, 2010, obras reunidas, 3, ensayos sobre la literatura popular mexicana del siglo XIX, 2010, obras reunidas, 4, ensayos sobre la literatura mexicana del siglo XX, 2014. Ha recibido varias distinciones, entre las que destacan premio Magda Donato por las genealogías en 1982, premio Javier Villaurrutia por síndrome de naufragios en 1984, el Sor Juana Inés de la Cruz en la FIL de Guadalajara por el rastro, premio Nacional de Ciencias y Artes en el Área de Lingüística y Literatura en 2004, medalla Sor Juana de la UNAM en 2005, premio Coatlicue en el Área de Literatura en 2009, medalla de Oro de Bellas Artes en 2010, premio Phil antes Juan Rulfo de Literatura en Lenguas Romances en 2010, premio Nacional Malinali en 2010, premio al Mérito Cultural de la Ciudad de México Carlos Monsiváis en 2012, premio Clementina Díaz y de Obando del INER en 2013. La UAM le concedió el grado de doctora honoris causa en 2005, la Universidad Autónoma de Nuevo León en 2010 y la Universidad Nacional Autónoma de México en 2011. En 2015, obtuvo el premio de narrativa Manuel Rojas. En 2017, el premio Alfonso Reyes otorgado por el Colegio de México y en 2018, el premio Sor Juana Inés de la Cruz de la FIL Guadalajara. Además, es ganadora del premio Nuevo León Alfonso Reyes 2019. Saludamos a la doctora Margot Glantz para quien pedimos un caluroso aplauso. Como parte de esta actividad, saludamos a quienes nos acompañan esta mañana en esta mesa de diálogo. Se encuentra con nosotros de la Universidad Autónoma de Nuevo León, Carlos Rutilio Aguilar, estudiante de noveno semestre de la licenciatura en letras hispánicas. De la Universidad de Monterrey, Lucinda Garza Samarripa, estudiante de octavo semestre de la licenciatura en letras. De la Universidad Regiomontana, Luisa Fernanda Martínez Lozano, estudiante de quinto tetramestre de la licenciatura en comunicación social. Del Tecnológico de Monterrey, Brenda Berenice Valencia, estudiante de noveno semestre de la licenciatura en letras hispánicas. A todos ellos les agradecemos su presencia. Destacamos también la presencia de los integrantes del Comité Técnico del Premio Nuevo León Alfonso Reyes. Doctora Melisa Segura. Doctora Leticia Treviño. Doctora Ana Laura Santa María. Doctor Celso José Garza. Doctor José Luis Solís Olivares. Antes de iniciar y ceder la palabra a la doctora Glanz, la actriz Morena González leerá algunos fragmentos de Yo también me acuerdo, libro de Margot Glanz, publicado en 2014 por la editorial Sexto Piso, donde siguió el modelo de George Perec para hablarnos sobre ella misma y sus circunstancias. Me acuerdo, me acuerdo. Yo también me acuerdo. Me acuerdo, me acuerdo que nací un 28 de enero de 1930. Me acuerdo que hay quienes dicen que soy una mujer fuerte. Me acuerdo que hasta los 30 años creí que era fea y tonta. Me acuerdo que por ser una niña judía, nunca me trajeron regalos de reyes. Me acuerdo que solo tuve una muñeca en mi infancia. A lo mejor es un recuerdo falso. Me acuerdo que a mi padre le gustaban las flores. Mi hermana mayor se llama Lirio, yo, Margarita, y la tercera, Azucena. Me acuerdo que no me casé con un miembro del pueblo elegido y mis padres no aprobaron mi matrimonio. Me acuerdo de cómo lloré cuando vi lo que el viento se llevó. Me acuerdo de cuando voy a la playa, me quedo en una hamaca leyendo y viendo el mar. Me acuerdo que me cuesta mucho trabajo gozar plenamente de mis experiencias. Me acuerdo que cuando viajo tomo apuntes. Mi caligrafía es tan mala que cuando trato de leerlos necesito un paleógrafo a mi lado y si lo tuviera no acertaría a dar pie con bola o mano con letra. Me acuerdo que me encantaba quejarme. Me acuerdo que me gusta quejarme y que todos los días escribo un tuit para quejarme de algo. Me acuerdo que el tuit es a veces como el estercolero de los sentidos. Me acuerdo de cuando todavía se podía pasear a altas horas de la noche en mi ciudad. Me acuerdo de mis viajes, de que he viajado y de que quiero seguir viajando. Me acuerdo que en febrero empieza a acabarse el año. Me acuerdo que paso los 10 de mayo con mis hijas. Me acuerdo que mi hija Renata me preguntaba si en mi época ya había automóviles. Me acuerdo que no sé a qué horas trabajo, aunque generalmente lo hago por las mañanas. Me acuerdo de mi empleada Chepis cuando me veía escribiendo a máquina a mi Olivetti y me decía despechada, mire nomás, yo aquí barre y barre y usted escribe y escribe. Me acuerdo que me gusta mirar las flores y las plantas desde mi ventana. Me acuerdo que en martes 13 ni te casas ni te embarques. Yo voy al dentista. Me acuerdo que empiezo varias cosas al mismo tiempo y no las acabo. ¿Se llama eso procrastinar? Me acuerdo que tengo que acordarme de muchas cosas para seguir escribiendo este texto. Me acuerdo cuando releo El idiota de Dostoyevsky, que la gente ordinaria hace todo lo posible para que la gente extraordinaria se vuelva ordinaria. Me acuerdo que los meacuerdos se convierten en otro género literario. Me acuerdo que he entendido el significado de un refrán. Dormir a pierna suelta. Me acuerdo que amanecí nostálgica. No es mi culpa. Es el tiempo. Me acuerdo que ya casi nunca recuerdo lo que sueño. Me acuerdo que soy una adolescente envejecida. Me acuerdo que me cansa un poco oír que la gente me diga, ¿te ves formidable para tu edad? O, ¿no pareces la edad que tienes? O, me acuerdo que me voy preparando para la muerte sin verdaderamente creerlo. Me acuerdo que uno, o más bien una, amanece diario. Si es que amanece. Me acuerdo que es triste morirse para que luego le pongan tu nombre a una calle. Me acuerdo que me gusta recibir elogios. Me acuerdo, me vuelvo a acordar que a estas alturas de mi vida el narcisismo es un antídoto engañoso contra la muerte. Me acuerdo que un día dije, bueno, basta de filosofar, manos a la obra. Me acuerdo que he visto cómo se han ido muriendo casi todos los miembros de mi generación. Cada vez que alguien muere, compruebo que soy una sobreviviente. Buenos días. Agradecemos a la actriz Morena González por su lectura. A continuación, cedemos la palabra a la doctora Margot Glantz para dar inicio a este diálogo universitario. Buenos días, muchas gracias por estar aquí oyéndome. Y muchas gracias a las universidades que me han concedido este premio, del cual estoy muy orgullosa. Y bueno, estoy a su disposición, como ustedes ven. Estoy a punto de morirme y puedo hablar todavía. Bueno, soy Lucina Garza. Yo voy a comenzar con las preguntas. Gracias. Y de hecho tiene que ver un poco con el texto que acabamos de escuchar. Y es que últimamente las redes sociales nos han ayudado bastante a alzar la voz. Y sabemos que usas Twitter y te encanta. Te seguimos todos aquí en esta mesa. Y nos ha ayudado a alzar la voz, ya sea en tendencias bastante recientes, como el hashtag MeToo, el diálogo sobre el aborto legal. Y ¿cuál cree usted que es el papel de las redes sociales en el feminismo contemporáneo? ¿Qué opina de usarlas como instrumento para el movimiento? Bueno, es un tema muy complicado, como es el tema de todo el feminismo. Simone de Beauvoir, que participó en un movimiento muy importante en los años 70 del siglo XX, con una cantidad muy grande de mujeres muy importantes de Francia, actrices, escritoras, científicas, hicieron una manifestación y un movimiento muy importante para promover la libertad del cuerpo femenino y que hubiera derecho al aborto. Eso porque en Francia las mujeres que abortaban o las parteras que abortaban a mujeres eran guillotinadas. Todavía hubo una película muy interesante de Claude Chabrol, en donde una muchacha, una mujer que se dedica a ayudar a otras mujeres que necesitan, pues no pueden seguir con el embarazo, acaba siendo acusada y la guillotinan. Y no es, digo, en 1970 apenas que surge eso. Y no es sino hasta el gobierno de Simone Weil que el aborto se permite en Francia. Y en la mayor parte de los países de América Latina, en muchos países, en México, muchos estados, prohíben el aborto, incluyendo Nuevo León. Y a mí me parece que es uno de los derechos fundamentales de las mujeres. Es decir, que las mujeres tienen todo el derecho a disponer de su cuerpo, no por capricho, sino por necesidad. Y porque además la única forma de ser dueña de su cuerpo es que le dejen ser dueña de su cuerpo. Por eso yo siempre he peleado por eso y creo que es muy, muy importante el derecho a disponer. Ahora estamos enfrentados a un problema muy serio, que es la irrupción, de una manera muy violenta en México, del Me Too. Y el Me Too, es decir, hay una cantidad muy grande de problemas con las mujeres que siguen siendo vigentes. Insisto, Simone de Beauvoir decía también el siglo pasado que cualquier problema o cualquier movimiento, cualquier problema cultural, cualquier elemento que conspirara contra la libertad, es decir, en el momento que hubiese culturalmente, políticamente, científicamente cualquier problema, las mujeres eran las primeras que iban a recibir una represión. Entonces, siempre las mujeres tienen que pelear su derecho a ser mujeres. Y no lo hemos perdido nunca, seguimos peleando el derecho a ser mujeres. Y ser mujeres depende también de muchos elementos, es decir, disponer del propio cuerpo, no aceptar el acoso. Es decir, la cultura de la violación es una cultura tan, tan, tan arraigada que sin nada más leer la Ilíada, leer cualquiera de los textos fundamentales de la literatura, la violación es algo totalmente aceptado. O si uno ve, por ejemplo, lo que pasa en África, que las mujeres, uno de los elementos más importantes, por ejemplo, de los movimientos represores en África, es tener el derecho de violación, o en los países orientales las mujeres no pueden ni siquiera enseñar el cuerpo, apenas los ojos. Entonces, todo ese tipo de cosas siguen siendo vigentes y creo que hay que pelear por ellas. ¿Y cree usted que hay una manera en la que las redes sociales puedan ir en contra de nosotras como movimiento feminista? O sea, de alguna manera que nos salga el tiro por la culata o algo por el estilo, las cosas que no son tan beneficiosas. Las redes sociales son un fenómeno ineludible. Estamos dentro de las redes sociales, no podemos escapar de ellas. Creo que fueron muy interesantes, muy valiosas, muy positivas, muy liberadoras en un momento dado. Creo que ahora, como toda tecnología, se han vuelto armas de doble filo. Estamos viendo, por ejemplo, cómo políticamente se abusa de ellas y sirven para producir fenómenos muy serios, como por ejemplo, de alguna forma, pues la irrupción de Trump o la llegada de Bolsonaro a Brasil. Digo, todo este tipo de cosas son muy, 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 asustan mucho. Y al mismo tiempo creo que hay una gran posibilidad de liberación. Yo entré a las redes sociales en 2011, al Twitter, porque hubo un fenómeno de liberación fallida en los países árabes, sobre todo en los países del África del Norte, Túnez, Argelia, etcétera. En donde muchos jóvenes de Egipto, muchos jóvenes lograron imponer sus ideas para liberarse de regímenes excesivamente autoritarios. No funcionó. Creo que volvieron a ser mucho más autoritarios después. Pero fue interesante ver cómo esa irrupción de las redes sociales ayudaba para que la gente pudiera comunicarse. Y sigue siendo una cosa importante, pero ambivalente. Muchas gracias. Hola, Margo. Varias cosas de las que mencionaste ahorita sobre la liberación femenina, las mencionas también en tu ensayo de apuntes para una posible genealogía arqueológica de los mitús. Y ahí también hablas de cómo frecuentemente ha pasado que las artistas o escritoras mujeres se ven reducidas a musas o a parejas de escritores o artistas. Pero ahorita, afortunadamente, tenemos una generación de grandes escritoras como Fernanda Melchor o Valeria Luiselli. Y lo que yo te quería preguntar es, en tu opinión, ¿cómo ha evolucionado el papel de las escritoras en México y cuál es la relación de esto con el feminismo? Bueno, si uno lee los periódicos, si uno ve las editoriales, la abundancia de mujeres es extraordinaria. Es decir, que cuando yo empecé a escribir, pues habíamos pocas mujeres. Habíamos bastantes, pero realmente, cuando uno compara lo que está pasando ahora, la irrupción de mujeres en toda América Latina y en todo el mundo, es muy impresionante y muy alentador. Sin embargo, creo que todavía hay ciertas trabas para la publicación, que muchas veces es más difícil ser mujer y publicar que ser hombre. Pero creo que hemos avanzado enormemente en ese terreno, definitivamente, y veo que cada vez hay más premios, más reconocimiento de mujeres. Está Valeria Lucelli, está Samantha Schweblin, están aspirando ya a premios internacionales en los que las latinoamericanas no participaban, como el Booker Prize, el Man Booker Prize o otros premios. Si uno ve, por ejemplo, los premios que han ganado las mujeres en el Nobel, pues son muy poquitas. El Cervantes, hay muy pocas mujeres que han ganado el Cervantes. Todavía sigue siendo un terreno bastante prohibido, pero en general creo que las mujeres que escriben tienen muchísimas más posibilidades que cuando yo empecé a escribir. Super bien. ¿Nos puedes compartir algunas de tus autoras fundamentales, que han sido fundamentales para ti? Hay muchas. Bueno, yo soy sorjuanista. Sorjuanista, creo que ninguna mujer que escribe y ningún hombre que escribe puede soslayar el papel tan importante que tuvo Sor Juana en todos los niveles, porque no solo es una grandísima poeta, yo creo que de las más grandes poetas en cualquier idioma, sino también una mujer que avasalló en muchos terrenos, era inteligentísima, podía haber sido una gran científica y lo demostró, se nota, por ejemplo, las cosas que dice en la respuesta a Sor Filotea, las cosas que descubría de una manera autodidacta, era extraordinaria, era también una magnífica contadora, tenía matemática, era matemática, etc. Era una mujer que conjuntaba una cantidad de cosas en una sola persona que es muy abrumador, es extraordinario, también era una protofeminista, digamos, porque peleó por el derecho de las mujeres para ser tan capaces como los hombres en cualquier disciplina, y lo demostró, entonces Sor Juana para mí es un paradigma extraordinario. Pero también para mí son muy importantes, por ejemplo, hay una escritora mexicana de principios del siglo XX que me parece interesantísima, que es Nelly Campovello, que tiene un libro extraordinario, de los más extraordinarios que se han publicado en México, que es Cartucho, ¿no? Y bueno, hay muchísimas escritoras, Virginia Woolf, las latinoamericanas, Marosa de Giorgio, Idea Vilariño, en fin, muchísimas más. Gracias. Y bueno, para cerrar el tema de feminismo y pasar a otros temas con mis compañeros, queremos saber tu opinión, considerando la evolución que se ha visto, no solamente en el área de la escritura, ¿cuál crees que sea el lugar hacia donde el feminismo mexicano se dirige, o el latinoamericano? O sea, ¿cuáles son las tareas pendientes del feminismo ahora? Bueno, estamos en un momento muy particular. Ayer hubo un suicidio, ¿no?, del cual se ha hablado mucho. Hoy, por ejemplo, apareció una noticia de que Botellita de Jerez iba a dejar de funcionar como grupo por la muerte de Armando Vega, y ha habido una gran controversia en las redes sociales, ya desde ayer a ahora, sobre si el movimiento de Me Too es un movimiento excesivo. Yo pienso, como dije antes, la cultura de la violación contra las mujeres, la cultura contra las mujeres ha sido tan terrible y tan asimilada, tan pensada como natural, que las mujeres están muy, muy enojadas y están reaccionando de una manera quizá excesivamente violenta. Yo pienso, no creo en los fundamentalismos, no creo en los fanatismos, pienso que se conducen a fascismos, no creo en eso. Y creo que las mujeres tenemos que tener cuidado en ese sentido. Pero entiendo perfectamente que las mujeres estén muy, muy enojadas, porque ha habido casos muy violentos y muy repetitivos y muy históricos, en que las mujeres siguen sufriendo en muchísimos aspectos de su vida privada y pública. Entonces, creo que entiendo a las mujeres que están tan enojadas, tan iracundas, y que están reaccionando de una manera tan violenta a lo que está sucediendo. No creo que debemos limitarnos y pensar muy bien. Y la acusación así a rajatabla, no creo en ella. Creo que hay que tener cuidado, pero entiendo que suceda lo que está sucediendo. Muchas gracias. Bueno, gracias maestra. Ya hemos sido abrazados por su obra, hoy nosotros la abrazamos con toda esta comunidad estudiantil a usted, con este cabrón abrazo. Y la pregunta que le tengo es, ¿qué significado tiene para usted el tema de las fronteras y las migraciones en América Latina? Bueno, yo soy producto de una migración. Mis padres emigraron de lo que era la Unión Soviética. Habían nacido en Ucrania, que formaba parte primero de Rusia y luego de la Unión Soviética. Y vinieron a México un poco a hacer la América. Y antes que ellos, antes que mi padre, varios hermanos emigraron a los Estados Unidos por los pogroms, por las persecuciones contra los judíos en Rusia. Y en el año 5, 1905 del siglo pasado, tres hermanos de mi padre emigraron a los Estados Unidos. Luego en el 17, otros dos hermanos emigraron a los Estados Unidos. Mi padre perteneció a los consomoles, a las juventudes comunistas con la Revolución Socialista. Pero cuando empezó Stalin, hubo bastantes problemas y decidió, como tenía hermanos en los Estados Unidos, emigrar a los Estados Unidos. Se casó con mi madre y emigraron. No pudieron llegar a los Estados Unidos porque se fijó una cuota de inmigración y vinieron a México en lugar de eso. Afortunadamente nacimos en México y no en los Estados Unidos. Entonces, mi vida como persona se inició en México, pero con padres que emigraron. Pero la inmigración de mis padres era una inmigración económica, política, etcétera, que fue muy importante, pero no puede ser compararse de ninguna manera con las migraciones que estamos viviendo en este momento. Las migraciones de los países orientales, donde ha habido guerra, guerras provocadas por los Estados Unidos, la guerra de Irak, la guerra de Siria, la guerra de Libia, etcétera. Todo esto que ha completamente desarticulado las relaciones entre la gente en esos países y que ha exigido que la gente emigre. Entonces, eso y que llegan así en oleadas a Europa y se ha creado una especie de ultranacionalismo, porque a la gente les parece terrible que lleguen tantos emigrantes y les parece como tremendamente peligroso para el bienestar que estaban disfrutando en Europa y que lleguen esas migraciones. Lo mismo pasa en África. La cantidad de violencia, que es un continente asolado por la violencia de una manera brutal y tiene como consecuencia que la violación se convierta en un elemento fundamental como una especie de tributo a esas migraciones, es la violación de las mujeres, que es una cosa verdaderamente pavorosa. O tenemos aquí, obviamente, en la frontera de México, que se ve más cerca, el problema de las migraciones que ahorita está tan vigente por Trump y por la frontera y por todo lo que estamos viviendo. Entonces, pienso que es un problema, no entiendo cómo se va a solucionar, es un problema, no sé si insoluble, pero es un problema que se ha provocado desde Estados Unidos y desde otros países que han invadido otros… Toda Centroamérica también fue desestabilizada fundamentalmente por los Estados Unidos. No quiero ser maniquea, no quiero etiquetar las cosas, pero claro, en una conversación tan breve como esta, uno suele etiquetar, es decir, reducir arbitrariamente las cosas. Es muy complicado el fenómeno, pero creo que se rechaza a Centroamérica, pero se ha totalmente acabado con Centroamérica. Entonces, entiendo que la gente quiera emigrar y que quieran llegar a Estados Unidos porque piensan que le va a ir mejor, no sé. Y otro caso, el primero de abril del presente año se cumplieron los 80 años de haber terminado la Guerra Civil Española y este mismo año también se cumplen los 80 de iniciar la Segunda Guerra Mundial. ¿Cuál es su reflexión acerca de estos temas? Bueno, estoy muy asustada porque pensábamos que el fascismo no iba a volver más. Cuando terminó la guerra contra el nazismo, pensábamos que nunca iba a haber duplicaciones de ese fenómeno y estamos viviendo un fenómeno casi internacional de no fascismos de maneras diferentes porque evidentemente la historia parece repetirse pero no se repite. Sin embargo, hay una tendencia a los ultranacionalismos, a cosas muy fundamentalistas, muy siniestras. Se está volviendo… Por ejemplo, no sé, de repente me sorprendo profundamente de ver que hay gente que no vacuna a sus hijos y aunque se mueran los hijos, que piensa que la tierra, después de que se descubrió perfectamente que la tierra era redonda y se ha probado, no creen en la redondez de la tierra. Todo ese tipo de cosas, la evolución, todo ese tipo de cosas que sobre todo sucede muchísimo en los fundamentalismos norteamericanos, pero en todas partes, ¿no? Entonces, uno dice, ¿qué está pasando? ¿Cómo puede ser que después de que hubo… La gente olvidó que hubo nazismo, que hubo campos de desconcentración, que hubo exterminos en masa y sin embargo estamos permitiéndolo de nuevo. A mí me parece una cosa muy… me asusta profundamente. Yo me acuerdo que en los años 70 se hablaba de que las religiones se iban a acabar pero al mismo tiempo se decía que iba a empezar una nueva edad media. Creo que de alguna manera estamos de nuevo en la nueva edad media. Ahora bien, usted es una persona muy activa en las redes sociales. Hoy en día los medios de comunicación se han digitalizado y específicamente en Twitter, que usted lo usa bastante, ¿nos podría dar su opinión sobre cómo nosotros los jóvenes, quienes estamos interesados en la literatura, estas redes nos pueden ayudar? Ya lo dije hace un momento, creo que las redes sociales, como todas las tecnologías, como la televisión, como los coches, como el plástico, etcétera, etcétera, todos han tenido aspectos muy positivos y aspectos muy negativos. Ahora probablemente estamos viendo un aspecto muy negativo de las redes sociales. A mí me interesa mucho como escritora personalmente, porque siempre he favorecido el fragmento. Mi escritura es una escritura muy fragmentaria. No le agradecía a la magnífica Cris que leyó mi libro. Yo también me acuerdo que es un libro totalmente hecho con fragmentos, el que haya leído también esos fragmentos, pero es una prueba del tipo de escritura que yo practico. Y cuando empecé con el Twitter, no solo me interesó políticamente, que me interesó mucho, sino me interesó también porque era una de las formas de acotar la escritura a 140 caracteres y la posibilidad de que con 100 caracteres se pudiese decir algo importante. A mí me ha servido mucho el Twitter y escribí un libro que se llama Por Mirarlo Todo, ya se me olvidó cómo se llama mi libro, pero bueno, Y Por Mirarlo Todo Nada Veía, que es un breve verso de Sor Juana, y Por Mirarlo Todo Nada Veía, ni discernir podía, porque a mí me pareció también muy interesante ver cómo, ya lo dije ayer, cómo a través de las redes sociales, por un lado veíamos muchas cosas, y nos entendíamos, nos enterábamos de muchas cosas, estábamos al instante, sabíamos lo que estaba pasando, leíamos los periódicos y parecía que son obsoletos, porque las redes sociales nos hacen que sepamos inmediatamente lo que está pasando, en un minuto de qué está pasando, lo cual es aterrador y maravilloso al mismo tiempo, pero por otro lado, el aluvión, la violencia de la información sucesiva y simultánea, hace que tengamos incapacidad de reflexionar y que perdamos una de las capacidades más importantes del ser humano, jerarquizar, decidir qué es lo más importante, para saber qué es lo que estamos haciendo. Entonces, a mí me pareció que las redes sociales, aprendía uno mucho con ellas, pero al mismo tiempo perdía uno la capacidad de reflexión, porque se desjerarquizaba todo, es decir, que todo tenía exactamente el mismo nivel de importancia, es decir, que alguien, que se hubiera muerto Robert David Bowie o que hubieran invadido Siria, entonces, qué diferencia había en ese tipo de cosas, que hubiese problemas en Venezuela o en Nicaragua, o que hubiera en Siria, o que hubiera en África, o que hubiera la burka, y al mismo tiempo la moda que una… en el Vogue, por ejemplo, todo ese tipo de cosas, qué jerarquía podía… cómo podríamos establecer una distancia jerárquica frente a las cosas. Otra cosa que me parecía muy interesante, era ver a qué punto las redes sociales estaban mostrando la incapacidad de… es decir, la literalización absoluta de la información, cómo la gente toma la información al pie de la letra sin reflexionar, eso me parece muy grave, también la distancia irónica que uno debería tener frente a las cosas se pierde. Luego un narcisismo flagrante, brutal, el Facebook, me levanto esta mañana y tomo café, me bañé ayer con agua caliente, hoy amanecí… y todo ese tipo de cosas que uno piensa, bueno, qué está pasando, qué necesidad tiene la gente de contar sus intimidades a un mundo virtual, todo ese tipo de cosas me parecen fenómenos muy interesantes sobre los que hay que reflexionar. ¿Y qué consejos nos daría para poder identificar que esta información que recibimos a diario, como mencionaba, es verdadera y no es falsa? Bueno, mis hijas que son muy críticas, me dicen que yo soy absolutamente estúpida, porque tomo en cuenta las fake news como si fueran verdaderas, pero mamá, tienes que fijarte de dónde vienen las noticias, porque difundes cosas que son absolutamente absurdas, idiotas y peligrosas. Entonces, no se fíen mucho de mis tuits. Pero bueno, de alguna manera sigo, todos los días me levanto y si no tuiteo, siento que no me bañé, pero bueno. Sí, yo igual. Pero bueno, un poco más precisamente sobre su último libro, el de Y por mirarlo todo nada veía, pero quería preguntarle específicamente sobre cómo procesamos como sociedad las tragedias o los traumas colectivos y cómo el hecho de ver un tuit sobre que mi amiga se compró un nuevo suéter y luego un tuit sobre un feminicidio y luego un tuit sobre la guerra al otro lado del mundo, ¿qué impacto tiene eso en la forma en que entendemos la violencia, pero también la empatía, etcétera? Digo, se normaliza la violencia, porque vemos que acaban de descubrir una fosa con 70 cadáveres y acaban… hoy leí tres secuestros de mujeres, antieres mataron a un activista y al mismo tiempo una noticia muy banal y todas van juntas. Entonces, de alguna manera el que todo el tiempo estemos recibiendo ese tipo de noticias normaliza la violencia, somos incapaces de… Bueno, yo creo que sí somos capaces, pero como que de alguna manera nos estamos volviendo un poco… Hay una cosa de normatividad, de uniformizar las cosas que es muy peligrosa. Ahora, no sé cómo vamos a resolverlo. Yo trato de ser crítica frente a las redes sociales, pero como les digo, caigo en las técnicas, pero entonces estoy perdida, ¿no? Sí, y ¿cuál cree que es nuestra responsabilidad como gente que se dedica a la escritura respecto a esto? O sea, como en términos de empatía y violencia y de evitar la normalización de la violencia. Bueno, no sé muy bien cómo te contestó, pero no puedes preguntar. Sí, ¿cuál cree que debe ser nuestra estrategia como gente que se dedica a la escritura para tratar de evitar la normalización de la violencia? Yo creo que tenemos que ser críticos y poner una distancia frente a las cosas. Creo que tratar de jerarquizar, tratar de entender lo que está pasando y las cosas pasan tan vertiginosamente que es un poco difícil poner distancia, pero creo que es muy importante ponerla, ¿no? Es muy importante… Yo creo que la ironía es una de las figuras retóricas más importantes a las que tenemos que recurrir. Si no tenemos a distancia crítica, irónica frente a las cosas, es difícil de entenderlas, yo creo. Ahora, es una respuesta muy fácil, es imposible responder con una… Es decir, no puedo dar un mensaje, es una cosa demasiado complicada, demasiado difícil de entender y de resolver como para que en una conversación como esta pueda yo darles una solución. Además, me siento incapaz, sería yo omnipotente, a veces lo soy, pero no siempre. Entonces, digamos, me da mucho gusto, no sé, mucha gente estará en contra de mí, pero me da mucho gusto ver que ustedes traen, ustedes dos, ese listón verde que ha sido tan importante en movimientos, como por ejemplo en Argentina. Hay una escritora amiga mía, que es una escritora muy conocida, que ahora estuvo en el Congreso de la Lengua, que se realizó en Córdoba, Argentina, y ella siempre ha estado peleando justamente por el derecho al aborto y en Argentina había movilizaciones importantísimas en donde las mujeres justamente llevan lo que tú tienes ahí o lo que tú también tienes en la mano. Entonces, creo que, es decir, por más oposición que tengamos, por más violencia que haya, por más negatividad, por más puritanismo, creo que las mujeres tenemos que abogar por nuestro derecho a disponer de nosotras mismas. Pero no te contesté, nada más hice una proclama. Claro que sí. Regresando al tema de las redes sociales, ¿usted considera que las redes sociales pueden ser distractores que pueden alejarnos o que pueden interrumpir nuestro hábito de la lectura diaria? No te entendí bien, ¿me quieres repetir? Sí, ¿considera que las redes sociales son distractores que interrumpen nuestro hábito de la lectura diaria? Las redes sociales cambian muchísimas cosas, llevan muy poco tiempo en realidad, pero en este siglo XXI, el poco tiempo se vuelve un tiempo inmenso, porque la transformación de las costumbres y de la mentalidad ha sido muy vertiginosa, vuelvo a repetir la palabra. Entonces, no sé, creo que de alguna manera propician la lectura, pero al mismo tiempo no la propician. Creo que siempre hay esos dos aspectos. Por ejemplo, a mí me decía alguien ayer, que se lo agradezco, no me acuerdo exactamente quiénes, pero se lo agradezco así en conjunto, que a partir de ciertos tweets que yo hago y que muchos otros amigos míos que son escritores o que les interesa la cultura hacen, escriben, se trata de poner en circulación escritores o pensadores que hace tiempo no se conocen o se tienen que conocer y la gente los recurre a ellos. Entonces, es muy interesante en ese sentido también las redes sociales. Nos permiten también estar al tanto cuando aparecen, por ejemplo, los obituarios, aparecen las fechas de nacimiento de autores, lo que han escrito. Y hoy, por ejemplo, nació Dídero hace 200 años, hoy nació Guillermo Prieto, etcétera, etcétera. Tiene tales y tales obras. Podemos leer esto o hay pensamientos de Pessoa o pensamientos de breves, de tweets, etcétera, de autores muy importantes. Uno puede tener acceso a esas lecturas. Ayuda mucho, pero al mismo tiempo coarta mucho. Es cosa de encontrarle las posibilidades. Hay un libro de Marielsa Puga que se llama Las posibilidades del odio. Podemos seguir odiando a las redes sociales o amándolas, pero en fin, no tiene ninguna chiste lo que hago decir. Para terminar este diálogo, la última pregunta sería de todos los trabajos literarios, documentos periodísticos, viajes que ha realizado y ahora su participación en las redes sociales, ¿qué frase describe su vida? ¿Qué frase diría yo? Bueno, me acuerdo de un sueño que es muy bonito. Anoche soñé que me perdía. Cuando desperté, no me encontré. Muchas gracias. Sigo sin encontrarme. Seguimos sin encontrarnos. La frase de esta novela que dice ¿Quién soy? La pregunta. Y usted responde no soy, seré. Eso no soy yo, sino un gran… Bueno, los escritores del siglo de oro usaban mucho esas frases, Tirso de Molina, López de Vega, muchos poetas, Fray Luis de Luz, etcétera, era una cosa acuñada, no soy, seré, que por preocupar, bueno, hay unos versos maravillosos de Tirso de Molina en El Envergonzoso en Palacio, dice no soy, seré, no me acuerdo, tengo mala memoria, pero es maravilloso lo que dice, es una frase que se usaba mucho, pero la acuña de una manera muy perfecta, Tirso de Molina en El Envergonzoso en Palacio con un personaje que no sabe, es como Hamlet, to be or not to be, no soy, seré, es que asomelo lo mismo. Tenemos tiempo para algunas preguntas del público, si alguien quiere participar el micrófono está abierto. Muchísimas gracias, yo vengo representando junto con mis compañeros a la Universidad Regio Montana, la cual hace unos cuantos días lanzó la convocatoria de realizar un escrito, ya sea un ensayo, un poema o cualquier tipo de texto basado en su vida, su vida, su trayecto literario y principalmente un texto que usted escribió llamado Mensajes de Amor. Este, para nosotros sería un honor entregarle este folleto que organizamos recopilando todos nuestros textos y preguntándole, aprovechando, ¿cuál fue su inspiración? ¿Cuál fue su inspiración para todo su trayecto literario? ¿En qué se inspira constantemente? Nosotros en este caso nos inspiramos en usted y sería un honor que lo tuviera. Muchas gracias. nos funciona mucho porque no sigo de... Bueno, les agradezco mucho que se hayan interesado en lo que escribo, me parece muy halagador que hayan escrito algo sobre lo que yo escribo y que eso ya haya inspirado un folleto que me van a entregar y que ustedes recuerden textos que yo escribí hace muchísimos años y que de alguna manera yo misma los había olvidado y que justamente por una casualidad o una coincidencia muy particular los he recuperado recientemente y los he incorporado a un libro que va a aparecer muy pronto que terminé esta semana pasada y que envié a la Argentina a la editorial que me pidió ese libro en donde el texto que ustedes mencionan Mensajes de Amor aparece reestructurado dentro de otro contexto pero que yo había olvidado que tenía y que he estado recopilando y revisando mis archivos me encuentro con una serie de textos que escribí en los años 80 para revistas como el Vogue en México y que aparecen esos textos y que ustedes de repente rescatan al mismo tiempo que yo los estoy rescatando en México lo cual me parece una coincidencia maravillosa casi no sé casi celestial entonces les agradezco mucho que se hayan ocupado de esto y no le contesté tampoco que inspiración inspiración es una inspiración así medio volátil que en realidad tiene que ver con mis obsesiones yo soy una escritora tardía hasta hace bueno hace bastantes años unos 40 años ustedes que tienen 20 les parece que es antirubiano pero yo soy antirubiana de por sí entonces 40 años no es nada para mí pero hace 40 años que empecé a escribir ficción y esos textos son los que ahora sigo escribiendo que siempre me han interesado las mismas cosas pero no había encontrado una forma de escritura que conviniera ¿Alguna otra pregunta? Hola nomás quería preguntar pues todos sabemos que el feminismo viene siendo un tema controversial cuando con mucha gente especialmente con muchos hombres quería preguntarle si usted conoce una manera una táctica para poder hablar sobre este tema sin que el individuo si está en modo defensivo se ponga agresivo cuando con el tema o nomás se cierre a tener algún tipo de discusión sobre él que cómo sería una buena forma de abordar el tema del feminismo con alguien que está en contra de él bueno yo creo que la gente tiene derecho a opinar yo soy absolutamente feminista creo que las mujeres tenemos derecho a tener un espacio digno en todos los sentidos y en ese espacio nuestro cuerpo es fundamental porque somos cuerpo fundamentalmente también pero creo que es importante la discusión y es importante enfrentar puntos de vista y dialogar ayer cuando me entregaron el maravilloso premio que me entregaron ayer planteé ese problema la necesidad que tenemos todos de dialogar y de entendernos no de pelearnos no de confrontarnos y de polarizar las cosas sino tratar de entender las cosas a través del diálogo pero siempre para mí privilegiando los derechos humanos y entre los derechos humanos uno de los más importantes para mí porque soy mujer es el gran mujer entonces sí me parece bueno no está bien ya me pareció hola buenas tardes bueno enfocándonos más como a su profesión tengo gran curiosidad de saber bueno he visto que tiene una gran trascendencia en la escritura y me gustaría saber qué hace en momentos bueno me imagino que los ha tenido cuando se bloquea o ya no sabe cómo seguir trato de desbloquearme o sea pero qué es lo que la anima o cuál es su otra fuente alterna de inspiración para reencontrar el camino la vida es un perogruyo pero vivir ya es una fuente de inspiración absoluta y para mí una de las cosas más importantes es la lectura es decir yo desde muy niña leí mucho porque mis padres se preocuparon mucho porque leyéramos sus hijas ¿no? mi padre tenía una biblioteca bastante grande muy desordenada pero muy interesante y desde muy niña mi padre nos dio la posibilidad de que leyéramos cosas importantes y para mí fue siempre uno de los refugios más evidentes para cualquier problema y para la distracción para el entretenimiento para la felicidad la lectura ¿no? entonces sigue siendo primordialmente lo que más me interesa la lectura y comunicar la lectura y la docencia porque la docencia ha sido otro de los elementos más importantes de mi vida entonces la lectura y docencia ayudan muchísimo y siempre provoca nuevas ideas ¿no? ahora eso no quiere decir que no de repente no haya una especie de blanco de vacío en la escritura Buenas tardes o días no sé bueno yo le quiero preguntar sobre bueno la mayoría de las preguntas que se han hecho el día de hoy han girado como en torno al feminismo y bueno lo que yo le quiero preguntar es ¿cuál considera usted que es la postura o qué debería de hacer la universidad o sea frente a estas inquietudes que tenemos los estudiantes o sea ¿cuál debería ser la postura de las universidades y de pues si no del sistema educativo y todo frente a frente a estas dudas que tenemos ¿no? y otra pregunta igual también bueno que no sé me llamó la atención cuando usted hablaba sobre ah que estamos como en una nueva edad media ¿no? entonces también eso no sé me hizo como un poco de ruido saber ¿por qué considera usted que estamos como en una nueva edad media y cuáles son los elementos que identifica para como calificarla como tal? y ya perdón la primera ¿cuál cree que debe ser la actitud de las universidades frente alismo? y la segunda ¿por qué cree que estamos en una nueva edad media? bueno yo creo que las universidades deben a mi modo de ver yo he sido educada en una universidad absolutamente laica mi alma mater es la UNAM siempre he trabajado en la UNAM llevo 60 años enseñando ahí me crié ahí me eduqué y pienso y pienso que lo más importante es una educación de libertad de cátedra y laica ¿no? ahora no sé cuáles deben ser las las prerrogativas o las directivas de cada una de las universidades que afortunadamente hoy me han acogido y me han concedido este maravilloso premio yo creo que cada universidad tiene que elegir ¿no? sus formas de representación y de decisión pero yo creo para mí es la libertad de cátedra y el laicismo eso para mí es muy importante es lo que yo puedo decir ahora la segunda cosa se me olvidó otra vez lo de la edad media ah lo de la edad media bueno si no queremos vacunar a nuestros hijos pues es un poco la edad media es decir la vacuna es una cosa bastante reciente pero por ejemplo se había absolutamente extirpado el sarampión bueno casi completamente la viruela si los niños ahora no se mueren de viruela no se mueren de sarampión pero empiezan a morirse de nuevo porque hay padres que no que se niegan a vacunar a sus hijos acaba de haber un accidente muy trágico en una en Estados Unidos en una casa en donde un grupo de médicos ingresó violentamente a un domicilio porque los padres se negaban a atender a un niño que tenía sarampión no entonces no lo querían vacunar entonces ese tipo de cosas salió un twitter que decía doctor doctor yo no quiero vacunar a mi hijo ah pues entonces reciben a que viva poco ese tipo de cosas equivale a una forma de edad media el decir que la tierra es plana cuando pues Colón demostró que tampoco era tan plana ese tipo de cosas es volver a nociones y a una ciencia de la edad media pero bueno ya dije muchas cosas yo creo que ya ya escucharon bastante ya deben estar cansadísimos de mí así que no no estoy buscando muchas gracias bueno dos preguntas más para terminar bueno yo quería hablar con usted sobre lo del contexto y de que en el poema bueno en el escrito que usted hizo de mensajes de amor usted dijo que lo volvió a reescribir con otro contexto y quería preguntarle que cómo se diferencian ese contexto al nuevo que hizo y por qué cree que está más amoldado al a las generaciones de ahorita o a nuestra sociedad de ahorita que a la de antes cuando lo escribió yo oigo mal perdón de la reescritura de mensajes de amor y cómo cómo cree que funciona en el contexto de ahora bueno yo uno de uno de mis lemas en la escritura que lo pongo constantemente en los libros por ejemplo en pobre verida que su compañero ha mencionado y en otros textos que el orden de los factores en literatura es absolutamente definitivo cambia el producto es decir yo estoy trabajando me encontré una cantidad de textos incluyendo el que ustedes utilizaron reviviendo un poco mi escritura para un libro que me pidieron en la Argentina sobre crítica y autobiografía entonces estoy armé ese libro a partir de textos que ya había escrito en los 80 para publicaciones pues muchas veces muy banales como el Vogue pero que encuentro que eran escritos interesantes que al mismo tiempo me interesaba recuperar porque era una visita a temas que había yo trabajado con mucha asiduidad hace muchos años en los 80 y que siguen siendo muy vigentes en mi pensamiento que es la escritura de muchas mujeres sobre todo en los países de la lengua inglesa volver a estudiar a Virginia Woolf a Jane Austen a a las Bronte a George Elliot a muchas escritoras norteamericanas como Edith Wharton o algunas inglesas del siglo XX aparte de Virginia Woolf como Catherine Mansfield son trabajos que yo hice mucho yo hice la carrera de letras inglesas en la facultad de filosofía y letras en la UNAM entonces son autoras que siempre me han interesado mucho y siempre encuentro son autoras que trabajan mucho el aspecto femenino las Bronte por ejemplo Jane Eyre o Cumbres Borrascosas de Charlotte y Emily Bronte son libros descritos por mujeres que eran muy conservadoras en su vida cotidiana y que pertenecían a un a una cosa muy provinciana Jane Austen también en Inglaterra pero que sin embargo en su escritura fueron muy 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 progresistas muy liberales y al mismo tiempo feministas estaban la letra entonces esas escrituras me interesaban mucho y he escrito mucho sobre ellas y ahora las retomé y hice otra 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 visión aprovechando mucho de lo que yo ya había visto pero incorporando nuevas cosas sobre ese ese tipo de escritura y creo que es un libro me interesó mucho hacerlo y lo intitulé El texto de su sombra y lo acabo de enviar el lunes pasado a la Argentina y va a salir en junio es un libro que me que me que me me interesa muchísimo por el tipo la relación que hay entre crítica literaria pero no una crítica literaria académica es una crítica literaria como como conversacional ¿no? es decir poner al alcance de la gente a ciertos escritores que me parecen muy interesantes y que siguen siendo muy muy vigentes a pesar de que escribieron en el siglo XVIII siglo XIX siglo XX y que es interesante revisitar a la luz de lo que está pasando ahora entonces y al mismo tiempo incluirme dentro de esa escritura como una una escritora que escribe autobiográficamente sobre los temas que le interesan ¿no? entonces y les agradezco muchísimo que hayan revisitado esos textos que yo también como digo inconsidencialmente estaba revisitando muchas gracias buenas tardes mi nombre es Eber soy alumno de la Universidad de Argentina y bueno voy a dar como una intro antes de la pregunta México es un país sumamente machista bueno háblese toda América Latina lo podemos ver por medio de la música yo creo que el reggaetón más que nada nosotros somos como sociedad como jóvenes por así decirlo la nueva generación se ha visto porque nos hemos incitado a crear nuevos cambios tanto a nivel ambiental social etcétera feminista comunidades whatever la pregunta es ¿cómo nosotros como sociedad como nueva generación podemos contribuir a que el machismo o este tipo de denigración a la mujer vaya poco a poco disminuyendo? Bueno creo que ya lo dije de alguna manera es decir se ha interiorizado como se ha normalizado la idea de que el cuerpo femenino es un cuerpo que cualquiera puede disponer de él es decir yo voté por primera vez en el año de 53 en 50 hasta 53 el siglo pasado no había voto femenino es decir que llevamos menos de 100 años que las mujeres tenemos derecho a votar en este país en donde en el siglo 19 hubo una constitución con el liberalismo muy muy extraordinaria porque se permitía el divorcio se permitía una serie de cosas que en ninguna parte de América todavía se permite y que todavía están discutiéndose y que en México se hizo hace muchísimo tiempo y sin embargo no podíamos votar las mujeres hasta mediados del siglo 20 entonces creo que se ha naturalizado la idea de que el cuerpo de la mujer o la mujer es un cuerpo disponible un cuerpo violable un cuerpo y que se sigue planteando así porque digo la cultura de la violación ahorita por ejemplo en los twitters una de las cosas que es interesante que muchos escritores están revisitando libros fundamentales clásicos de la teatro universal empezaron con la Ilíada la Odisea con la Divina Comedia de Dante y se están revisitando se están replanteando muchas cosas de las que dicen esos libros y muchísimos de los que están trabajando eso son escritores varones y casi no he visto en ninguno que trabaje la esclavitud de las mujeres cuando acabó la guerra de Troya todas las mujeres las princesas la reina Andrómaca Écuba Casandra todos los personajes importantísimos de Troya fueron tomadas como esclavas como concubinas podían ser violadas eran botines de guerra uno de los elementos más importantes y pasa en África ahora todavía las mujeres son botines de guerra pasó con el ISIS ahorita el movimiento de los yihadistas que se robaban mujeres y que se volvían que tenían hijos con mujeres y las maltrataban y te podían hacer con ellas lo que quisieran y los hemos encontrado ahora con lo que ha sucedido con los hijos de esas mujeres entonces son acontecimientos que siguen siendo vigentes y que eran normales en la iríada por ejemplo y cuando veo los twitters de los escritores que trabajan sobre esos temas no cuestionan ese elemento y es fundamental las mujeres en la tragedia griega son mujeres que salen de la ilíada o de otros mitos griegos y muchas de ellas son mujeres que son condenadas por ser mujeres a ser esclavas ¿no? entonces ¿por qué las mujeres tienen que ser botín de guerra? ¿por qué la Malinche fue la Malinche? porque le fue entregada a Cortés en un tributo de gallinas plumas oro y 20 mujeres ¿no? la Malinche era tan inteligente que inmediatamente se dio cuenta de quién era ¿no? y si Cortés no hubiera sido nadie bueno si era pero la conquista no se hubiera efectuado si no hubiera tenido a la Malinche a su lado que era una mujer de una inteligencia impresionante más impresionante a veces que la del propio Cortés estratega embajadora extraordinaria y era era parte de un botín de guerra ¿no? y eso era normal y sigue siendo normal ahora en África en Siria en México la trata de mujeres estuve hace poquito en Tlaxcala y hay un pueblo estuve en un pueblo en donde las niñas son vendidas por sus padres y son prostitutas en Nueva York ¿no? y desde los 12 años las venden ¿no? y lo estamos viviendo en México como un fenómeno ¿por qué tienen derecho los padres a vender a niñas de 12 años para que se vuelvan prostitutas? digo todo esto de tipo es alarmante es terrible y nos habla de la necesidad de una liberación femenina y de que no se normalice esa relación con el cuerpo femenino espero que van a correr de Monterrey muchas gracias gracias a la doctora Margo Glantz así como a los representantes de las universidades Carlos Rutilio Aguilar de la Universidad Autónoma de Nuevo León Lucinda Garza Samarripa de la Universidad de Monterrey Luisa Fernanda Martínez Lozano de la Universidad Regiomontana y Brenda Berenice Valencia del Tecnológico de Monterrey agradecemos a todos su presencia en esta ceremonia muchas gracias y que tengan una excelente tarde aplausos